Pasemos una pintura rosa porque no se trata de mirar a otro lado, se trata de ver las cosas como son, pero si podemos empezar a apreciar también otros aspectos positivos, tanto en las personas como en las situaciones, entonces todo se ubica, ¿sí o no? Si a una persona, por ejemplo, solo nos fijamos en sus aspectos negativos, nos será muy difícil apreciar sus cualidades, que es lo que suele pasar con el que nos cae mal, con el enemigo es todo malo, por arriba, por abajo y por en medio, no le podemos ver nada positivo, nada agradable, y si algún día viene amable, seguro que es para sacar algo de nosotros, todo lo vamos a interpretar a la luz de cómo ya lo hemos juzgado, ¿es verdad o no? Nos es muy difícil apreciar un rasgo amable en la persona que nos cae mal, porque todo parece que tiene una doble intención, y si simplemente porque nos hemos fijado en lo negativo de esa persona, y esa persona tiene esos aspectos negativos, quizás, o probablemente, pero si podemos empezar a ver, a fijarnos también en aspectos positivos, que cuando menos su madre lo verá, o su hija, o su mujer, alguien de la familia tiene que ver algo positivo en esa persona, si fuera tan oscura, todos lo veríamos de la misma forma, pero hay alguien a quien lo ve con otra luz, ¿es verdad o no? Entonces, empezamos a cultivar esa capacidad de ver las cosas que sí van bien, las cosas que funcionan, y entonces, pues veremos las cosas mucho más ubicadas en su propia dimensión, no solamente estar pendiente, es como cuando, por ejemplo, yo que sé, la gente está, las adolescentes, y ahora ya hasta las no adolescentes, todo el mundo tan obsesionado que está con el físico, ¿no? Pues la verdad, es que, si estás obsesionado con el físico, puedes tener un cuerpo maravilloso, un rostro precioso, y nunca estar satisfecho, siempre vas a encontrar que si un granito que no toca, que si una carne que está un poco más blanda que la otra, ¿no? Que estás perdiendo la forma, o qué sé yo, ¿sí o no? Si estás pendiente de lo que no funciona, da igual, aunque las cosas estén bien, no lo vas a apreciar, es verdad o no, entonces es muy sano cultivar esa mente que ve lo positivo, que pueda apreciar lo positivo tanto en ti como en los demás, obviamente, si tampoco apreciamos lo positivo en nosotros, va a ser difícil apreciar lo positivo en los demás, ¿ok? Entonces, y necesitamos también, pues eso, cambiar de actitud, porque cuanto más claridad interior, cuanto más fortaleza interior, pues mayor capacidad tendremos de sobrellevar cualquier circunstancia que aparezca en nuestra vida, ¿ok? Entonces, y luego, como decía el otro día, o como realmente todas estas enseñanzas, ¿no? Porque los problemas nos pueden enseñar a saber encauzar nuestra vida adecuadamente, sobre todo eso, a saber dar un sentido a nuestra vida. Desafortunadamente, pues a veces necesitamos demasiados problemas, ¿no? O demasiados tropezones para decidirnos a cambiar o para preguntarnos qué es lo que está pasando para que siempre me estén sucediendo estas cosas, ¿no? Entonces, espero que no necesitamos demasiados sufrimientos en nuestra vida, o demasiados golpes, o demasiado tropezar siempre en lo mismo, sino que a partir de poder reflexionar e investigar, podamos empezar a cambiar de actitud y empezar, nuestra vida empezará a ser un poco menos, no sé, menos tortuosa, tener menos dificultades, tener, no volver a caer siempre en los mismos patrones de conducta que atraen siempre, pues las mismas dificultades, los mismos problemas, y dejar de crear causas de sufrimiento, tanto para nosotros como para los demás. Entonces, a la hora de aprender, o bien reflexionando, y para eso estamos aquí, o a veces, pues bueno, uno necesita demasiados golpes en la vida para empezar a despertar, ¿sí o no? Entonces, otra de las cosas que también estuvimos hablando es sobre que el hecho de que aparezcan problemas, enfermedad, cosas que nos desagradan, no es que es algo ajeno a la vida, no es algo que no debería pasar. Tenemos un cuerpo, y nos guste o no nos guste, ese cuerpo enferma, envejece, engorda, ¿no? Este cuerpo es la naturaleza, tenemos un cuerpo, pues abre las puertas al sufrimiento, ¿sí o no? Y tenemos una mente, y una mente confundida, una mente contaminada con el egoísmo, con el apego, con la envidia, con los celos, pues eso es sinónimo de sufrimiento, ¿sí o no? En el budismo hablamos del samsara, esa palabra para algunos era quizás algo nueva, cuando estamos hablando de que estamos en samsara o en la existencia cíclica, que es ese continuo nacer y volver a nacer bajo la fuerza de los engaños y de las acciones a las que estos engaños nos empujan, lo que llamamos el karma, pues renacer en samsara no es renacer en un sitio en concreto, no es algo ajeno a nosotros. Cuando estamos hablando del samsara o de la existencia cíclica, lo que estamos hablando es que estamos bajo el control de una mente confundida, estamos bajo el control de los engaños y del karma, y en lo que en nuestra mente haya confusión, irremediablemente el sufrimiento está servido. Entonces, nuestro cuerpo y nuestra mente son vulnerables al sufrimiento. Cuando en las enseñanzas nos hablan de cómo reflexionar sobre el sufrimiento, por la importancia que tiene, porque hasta que no comprendemos en profundidad el sufrimiento y tomamos conciencia de que las cosas, de cuál es la naturaleza de nuestra existencia, hasta que no tomamos conciencia realmente de lo atrapados que estamos por el sufrimiento y por nuestra mente confundida, pues no tenemos el impulso suficiente como para realmente determinarnos a salir de ese sufrimiento. Entonces, la naturaleza del samsara, la naturaleza de la existencia cíclica, es decir, por el hecho de tener una mente con engaños y con las huellas o las semillas que esos engaños han dejado, pues es que vamos a experimentar las cosas que no deseamos, las cosas nos salen como nos gustaría, nos podemos esforzar en conseguir algo y eso no llega, nos vamos a ver separados de lo que nos agrada, sí o no. Todo esto son experiencias cotidianas, ¿no? Estás a gusto en un lugar, en un trabajo, en alguna relación y tarde o temprano tienes que despedirte. Buscas, quieres conseguir algo, te atrae algunas cosas, alguna actividad, te propones algo y las cosas nunca, empiezas algún proyecto y las cosas nunca salen como desearías y sin embargo, lo que no deseas continuamente está llegando a tu vida o no. Continuamente estamos en contacto con cosas que nos desagradan, desde el despertador a primera hora de la mañana y al resto. ¿Es verdad o no? Continuamente hay algo que aparece en nuestra vida que nos desagrada, porque es que esa es la naturaleza, igual que el fuego quema, pues estar en samsara, es decir, tener un cuerpo fruto de los engaños y del karma y tener una mente fruto de engaños y del karma, pues esas otras experiencias son innatas a esa existencia, ¿comprendéis o no? No es algo que no debe suceder, de hecho en las enseñanzas a la hora de reflexionar el sufrimiento te hablan de seis tipos de sufrimiento, ocho tipos de sufrimiento, tres tipos de sufrimiento y te van dando como ejemplos, como estos que he dicho ahora, o la insatisfacción, por ejemplo, que os acompaña nuestra vida, la insatisfacción está siempre bastante manifiesta, la verdad, y de vez en cuando latente, ¿no? Pero continuamente es lo que nos está moviendo a hacer una cosa u otra, porque no hay nada que te acabe de colmar, ¿sí o no? O la soledad, ¿no? Entonces, todos estos sufrimientos son innatos a estar en samsara, a tener una mente con engaños y haber plantado las semillas para el sufrimiento. Entonces, cuando aparezcan esos problemas, cuando aparezcan todos esos sufrimientos, no es que es algo que no debiera suceder, ¿no? A veces se muere un ser querido y si encima es buena persona, decimos, guau, qué injusto, ¿no? Como si hubiera alguien por ahí impartiendo justicia. Pues claro que, por supuesto, tan pronto tienes un cuerpo, tendremos que morir, ¿sí o no? Porque todo lo que nace muere, ¿no? O surge un accidente y no debería pasar. Lo raro a veces es estar vivo casi, ¿no? Es decir, es parte de la vida todas estas cosas, ¿no? Entonces, no es que es mejor tener la actitud de esperar los problemas para que cuando lleguen, pues decir, bueno, ok, ya sabías que esto venía, bueno, pues vamos a ver cómo lo llevamos. Pero no es algo que no vaya a suceder en nuestra vida, es parte del samsara. Por lo tanto, no nos va a ayudar el rechazarlos, el resistirnos, no hace falta atraerlos, ya vienen solos, pero sí el aceptarlo. El aceptar lo que hay porque da mucho más, porque intensifica la ansiedad, intensifica, pues eso, intensifica el sufrimiento que experimentamos cuando no aceptamos algo, ¿sí o no? Por ejemplo, te viene una enfermedad, o bueno, con el cuerpo, cuánto sufrimiento realmente puede ocasionar a muchas personas el hecho de envejecer. Bueno, pues es mucho, ¿no? Simplemente el que tu cuerpo vaya cambiando la silueta, vaya transformándose de un rostro joven en un esperpento. Así se ve, a lo mejor la gente, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues claro que eso da mucho sufrimiento y de eso se nutre la industria, ¿sí o no? De la cosmética, por ejemplo. Simplemente porque no se acepta un hecho, ¿no? O si tenemos, pues eso, nos viene una enfermedad a nosotros o alguien de nuestra familia. ¿De qué te sirve el rebelarte contra eso? Si hay solución, como dice Santideva, pues bueno, busca el tratamiento, busca la solución. Y si no hay solución, ¿de qué te sirve el preocuparte? Aceptemos las circunstancias. Aceptemos las circunstancias y por lo menos nos quedemos solo con ese sufrimiento. No pongamos por nuestra parte toda la angustia que supone el no aceptar esas circunstancias. ¿Lo comprendéis, no? ¿Hay algo de razón en esto que nos dice el Buda? Ok. Luego, aún así, por supuesto, el sufrimiento es producto de, es la maduración de algo, ¿no? No surge porque sí, depende de causas y condiciones. Entonces, si no se quiere sufrir, por supuesto, si trabajamos con esas causas y esas condiciones, si trabajamos con lo que origina los problemas, los sufrimientos, lo que nos trae a la existencia cíclica, por supuesto, es posible liberarse del sufrimiento. Todo el camino que recorrió Buda, toda su experiencia, ha sido una búsqueda de salir del sufrimiento y él es un testimonio, así como todos los que han seguido y han tenido los mismos resultados. Es decir, es posible liberarse del sufrimiento, lo cual quiere decir, es posible liberarse de la existencia cíclica. Lo cual no quiere decir la extinción, no quiere decir la cesación, el pasar a la nada. Es posible dejar de estar bajo el control de los engaños y del karma. Y aunque para nuestro nivel, y sobre todo porque muchos de los que habéis venido, pues no tenéis, es decir, no habéis escuchado muchas enseñanzas sobre el budismo, y todo esto no tiene a lo mejor tanta resonancia, ¿no? Eso de poder lograr la liberación o que es posible liberarse del sufrimiento y demás. Pero lo que sí que creo que todos podremos estar de acuerdo es que es posible sobrellevar mejor la vida, ¿no? Y que dependiendo de nuestra actitud podremos tener una vida con mayor o menor sufrimiento. Hasta ahí sí que creo que podemos llegar o que podemos complicarnos menos la vida, ¿no? Y yo creo que eso sí que podemos estar de acuerdo. No sabemos todavía si la liberación será o qué es eso de la liberación o si es posible liberarse, salir del nirvana o no, pero sí que podemos aceptar que es posible y que podemos aprender a complicarnos menos la vida, ¿no? Y a complicar menos la vida a los demás también, ¿verdad? Y todo eso va a depender de nuestra mente y de nuestra actitud, ¿no? Entonces, es posible salir de la existencia cíclica, es posible liberarnos de los engaños, pero lo que nos está anclando, lo que nos está impidiendo dar ese empujón, tomar esa determinación o lo que llamamos la renuncia, ¿no? El determinarte realmente a liberarte del sufrimiento y de la existencia cíclica, lo que nos impide eso es el quedarnos anclados en la preocupación de la felicidad personal y de la felicidad temporal, lo que llamamos las preocupaciones mundanas. El otro día os acordáis que estuve introduciendo por encima un poco sobre lo que llamamos los ocho dharmas mundanos, que básicamente, cuando estamos hablando de los ocho dharmas mundanos, nos estamos refiriendo a nuestro apego y nuestra búsqueda, perseguir cuatro cosas que nos aportan o interpretamos que nos aportan felicidad y nuestra aversión o huida de cuatro situaciones o de cuatro cosas que nos producen sufrimiento. Entonces, estos cuatro, estos ocho dharmas mundanos serían, por un lado, nuestro apego a lo material, nuestro apego a la ganancia o a lo material y nuestra preocupación o nuestra huida de aversión al no poseer, al no tener, al no recibir. Daros cuenta que mucho de nuestra vida está totalmente organizada por el reunir, por el tener cosas a nuestro alrededor. Basamos nuestra felicidad en los objetos que poseemos, sí o no. Y daros cuenta del trabajazo que lleva por reunir tantas cosas y realmente para lo que te da luego, pues no sé si vale la pena tanto esfuerzo. Entonces, por un lado serían esas cuatro cosas que perseguimos, perseguimos la ganancia y las cosas materiales y huimos de la pérdida o de la carencia. Perseguimos el placer y las sensaciones agradables y huimos de lo desagradable. Cuanto en nuestra vida está continuamente siendo esa huida. Perseguimos la alabanza y huimos de la crítica. Y perseguimos la fama y huimos de la mala reputación. Entonces, en principio parece que lo que sería el problema no es tanto la ganancia, el placer, la alabanza y la fama. Parece que el problema es no tener o tener sensaciones desagradables o recibir crítica o tener mala reputación. Quisiéramos quedarnos con un par y sacar el otro de nuestra vida. Pero el problema no solamente es lo que queremos sacar de nuestra vida. Eso es problema por el apego que tenemos al tener, por el apego que tenemos al buen nombre, por el apego que tenemos a que se hable bien de nosotros, sí o no. Si nuestra felicidad no dependiera tanto de eso, que en definitiva daros cuenta que todo esto son cosas ajenas, externas a nosotros. En lo que siga estando presente en nuestra mente con gran fuerza, el buscar la felicidad a través de lo material o buscar la felicidad a través de que se hable bien de nosotros o que no se hable bien de nosotros, a través de las sensaciones agradables y demás, estamos teniendo esa actitud de que parece que la felicidad viene de fuera. Si estamos en contacto con sensaciones agradables, somos felices. Pero ya si hay sensaciones desagradables vienen a nuestra mente, ya no podemos ser felices. Si la gente habla bien de nosotros, somos felices. Pero si la gente no habla bien de nosotros, ya somos infelices. ¿Sí o no? Entonces, es seguir pensando que la felicidad depende de lo externo, no depende de nosotros. Entonces, en cuanto a la ganancia, este par de la ganancia y la pérdida, sería básicamente eso, sentirnos felices cuando obtenemos, cuando recibimos, cuando tenemos posesiones, y sentirnos desgrichados cuando no lo tenemos. Básicamente nos está hablando del apego a las cosas materiales. El apego, tenemos apego a muchas cosas. Y aquí especialmente está hablando del apego a lo material. No solamente hay apego a lo material, hay apego a las sensaciones, apego a nuestras ideas, pero especialmente este dharma mundano de lo que nos habla es eso, del apego a las cosas materiales. Y realmente démonos cuenta cuánta energía invertimos en nuestra vida debido a ese apego a lo material. Es que no hay nada mejor que hacer con la vida, ¿no? De verdad, o sea, la vida es algo increíblemente valioso, esta vida humana. Y ahora os cuenta cómo distribuimos el tiempo en nuestra vida, ¿no? A qué vamos dando importancia, qué tanto ocupa nuestra vida ese afán por reunir, por atesorar, ¿no? O qué tanta fuerza tiene nosotros el eso, el tener que... Nuestra felicidad depende de lo que tengamos o dejamos de tener, ¿no? Sin darnos cuenta de realmente cómo la felicidad que esperamos difícilmente nos la va a colmar una maravillosa casa, un maravilloso coche, un ordenador que funcione bien, que el mío no funciona últimamente. Y sí que me parece que me puede dar felicidad uno que funcione bien, ¿no? Pero es que cada objeto nuevo es un problema nuevo, ¿o no? Cada objeto nuevo es un problema nuevo, de verdad. Se supone que todos estos objetos que están en nuestra vida es para ayudarnos a algo y te ayudan un ratito y muy poquito, pero no viene puro esa ayuda. Viene con las contraindicaciones, ¿no? Igual que con las medicinas te dicen contraindicaciones, pues igual. O sea, cada objeto nuevo, cada cosa que incorporas en tu vida, pues vale, te sirve para algo, pero a la vez tiene su lado oscuro, por así decirlo, ¿no? Pero sin embargo, mucha de nuestra vida está completamente dedicada a eso, a obtener, por así decirlo. Y basamos nuestra felicidad en rodearnos de que esas circunstancias estén ahí lo suficientemente acomodadas como para sentirnos bien y dura muy poco. La felicidad o el bienestar que podamos tener a través de eso, pues es bastante relativo, ¿no? Y bastante efímero, ¿es verdad o no? Eso no quiere decir que tengamos que... Hombre, desprendernos unas cuantas cosas seguro que nos vendría bastante bien, por lo menos en lo cotidiano limpiaríamos mucho menos la casa. Sería más fácil, habría más hueco. Vamos, no quiere decir que tengamos que, yo que sé, liberar... Cuando estamos hablando de los dharmas mundanos, no se trata de... De lo que tenemos que liberarnos no es de los objetos de esos dharmas mundanos. El problema no son los objetos, el problema no son las sensaciones agradables o desagradables, el problema es nuestra mente, ¿no? El apego que nuestra mente tiene, la dependencia que nuestra mente tiene a la felicidad que te ocasiona esos objetos, ¿sí o no? Y de lo que tenemos que liberarnos no es de lo externo, sino es una actitud interna de ese apego a tener o no tener, a lo agradable o a lo desagradable, ¿sí o no? De eso es de lo que se trata. Los objetos en sí o las personas en sí no son el problema. El problema es cómo nos relacionamos nosotros con las cosas que nos rodean, ¿ok? Entonces, por otro lado, sobre la base del apego, y en este caso de ganancia o pérdida, sobre la base del apego a lo material o a cualquier otro tipo de apego, que, por un lado, qué tipo de mente es la que... Cómo perturba nuestra mente, ¿no? Daros cuenta, cuando nuestra mente surge el apego, hemos perdido totalmente la tranquilidad, nuestra mente está totalmente agitada. A veces, si no es muy obvio, no vamos a distinguir esa agitación, pero tan pronto surge en nuestra mente el apego, difícilmente tienes espacio para otra cosa, ¿sí o no? De hecho, la palabra apego parece que tiene que ver con pegarse a algo, ¿no? Entonces, cuando surge, difícilmente tenemos espacio para otra cosa, nos hemos quedado enganchados en algo, ¿sí o no? Y aunque tu cuerpo vaya dando vueltas por ahí, tu mente se ha quedado enganchada con el último modelo de lo que quiera que sea, ¿no? Entonces, da poca libertad, ¿eh? Y luego, ¿a qué nos impulsa la mente de apego? ¿Y qué es lo que está alimentando? ¿Qué es lo que está reforzando? ¿Y qué te da a cambio, no? Porque, por un lado, más apego está reforzando, está alimentando más la actitud que se centra en el propio bienestar, y la actitud egocéntrica. Difícilmente vamos a disminuir el sufrimiento si alimentamos la causa del sufrimiento, ¿no? Porque cuanto más pendientes estemos de nuestro bienestar, ignorando el bienestar de otros, más puertas al roce y a la confusión con otros, ¿sí o no? Cuando estamos realmente con una mente, pues eso, olvidando a los demás, pensar en algunos de los conflictos que podamos tener con otros, ¿no? Cuando te aferras a tus ideas, cuando te anticipas y tú quieres una cosa, por ejemplo, si o no, tiene mucho que ver con que tú eres más importante que el otro. Si tuviéramos claro que el otro, por lo menos, es de igual importancia, y si realmente son más importantes, simplemente porque son más, ¿no? Entonces, son más importantes que nosotros. Entonces, si eso lo tuviéramos en cuenta, pues, hombre, no nos sería tan difícil ceder, ¿sí o no? Entonces, la mente del apego lo que hace es es engrosar e intensificar, densificar más, arraigar más las causas del sufrimiento, que es la mente egocéntrica, ¿sí o no? Y luego, por otro lado, el apego, ¿qué te da? Es como beber agua salada, ¿no? ¿Te calma la sed? El agua salada no, no nos calma la sed. Bueno, pues, en lo que esté presente el apego, da igual tanto como lo intente satisfacer, no se sacia tu mente, no se sacia, porque obtienes tu objeto del apego, durante unos momentos algo se cambia, pero ¿cuánto te dura? El que se haya apaciguado esa mente que deseaba algo, ¿dura poco? ¿sí o no? Y eso lo podemos ver en todas las facetas de nuestra vida en las que aparece el apego, ¿ok? Entonces, y te induce realmente a acciones que perjudican a otros, porque si tu mente está confundida, si tu mente está agitada, pues, y si tu mente está bajo la fuerza del apego y de la actitud egocéntrica, pues eso te va a llevar a dañar a otros, ¿por qué se roba? No se roba con la motivación de ayudar a nadie, ¿no? En general, quitando el zorro, ¿no? Y Robin Hood, pero quitando algunos de estos, ¿no? Normalmente te aprovechas de las cosas de los demás porque tienes apego a algo, ¿no? O le quitas la pareja también porque tienes apego a tu propia felicidad, ¿sí o no? Entonces, sobre la base del apego, actuamos dañando a otros y siempre que actuemos dañando a otros, ten por seguro que la cosa te vuelve a ti, te estás dañando a ti mismo, ¿eh? Tan pronto haya apego, ¿eh? Y por el apego no solamente actuamos físicamente dañando a otros, verbalmente hacemos muchísimo daño y mentalmente, pues, alimentamos pensamientos que van a traer sufrimiento, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos trabajar un poco con este apego a lo material o a la... con este par de la ganancia y la pérdida, ¿no? Pues, por un lado, realmente, pues, dándonos cuenta de las desventajas que tiene el dejarnos llevar por esa mente de apego, ¿no? ¿Cómo sirve de base para tantas disputas? ¿Cómo complica tu vida? Porque realmente, si el apego controla nuestra vida, es que estamos completamente como asfixiados, ¿sí o no? No nos sentimos más satisfechos por seguir el apego, sino que, al revés, la insatisfacción va en aumento y no te deja respirar, ¿sí o no? Como cuando estás... Cuando a veces se manifiesta claramente el apego, por ejemplo, con la comida es muy fácil, ¿no? Ver cómo nos encadena. Realmente estás como totalmente esclavo de los engaños, ¿eh? No controlamos nosotros. Son los engaños los que nos están controlando, ¿sí o no? Y nos están quitando totalmente la libertad. Entonces, cuanto más comprendamos las desventajas de dejarnos llevar por esa mente, más fuerza vamos a tener para no dejarnos engañar. Porque, en principio, parece que te va a dar algo que es de seguir esas mentes, nos va a dar algo... va a compensar de alguna forma, ¿eh? Va a satisfacer de alguna forma. Pero si comprobamos por la experiencia, por el análisis, por la reflexión que seguir esa mente lo que nos está llevando es en la dirección opuesta, pues cuando comprendamos que nosotros mismos nos estamos engañando, nos será más fácil soltar, ¿sí o no? Entonces, hablaré de todas formas más en detalle, probablemente el próximo día, sobre cómo trabajar con el apego. Entonces, el otro par, el placer o las sensaciones agradables y la aversión al sufrimiento o a las sensaciones desagradables, ¿no? Es sentirnos complacidos cuando las cosas van bien, cuando todo es grato, cuando nuestros sentidos están complacidos y sentirnos desdichados cuando las cosas no funcionan, cuando nos sentimos infelices, cuando experimentamos sufrimientos o sensaciones desagradables. Y aquí de lo que nos está hablando o en lo que se está centrando principalmente es en el apego a las sensaciones, el apego a los placeres sensoriales. Y también, pues, si basamos nuestra felicidad o dependemos nuestra felicidad de ese apego a lo sensorial, pues también va a ser una batalla perdida, porque nos guste o no nos guste, pues el cuerpo, si lo leemos mal, podemos pensar que es eso, que es fuente de placer, pero si investigamos nos damos cuenta que el cuerpo no es fuente de placer, hay bastante más sufrimiento que placer en el cuerpo, ¿no? Hay bastante más cosas desagradables que agradables y si no, pues, vayamos a las letrinas y nos daremos cuenta todo lo que contiene el cuerpo para saber si es tan agradable o no es tan agradable realmente. O sea, por el mero hecho de tener un cuerpo, por supuesto, vamos a experimentar, pues eso, sensaciones que no son gratas, nuestro cuerpo enferma, vamos a experimentar calor, frío, hambre, sed, es congénito, como aquel que dice, al hecho de tener un cuerpo y nuestra mente, pues exactamente igual, nuestra mente, pues, está empañada por los oscurecimientos, pues por tanto, claro, que vamos a experimentar momentos de tristeza, momentos mentales no agradables, de confusión y demás, ¿no? Entonces, tanto más de nuestra felicidad dependa de la satisfacción de los sentidos, pues, más dependientes vamos a ser y más infelices, porque no es posible, es realista, si acaso, tener continuamente satisfecho, es práctico, por otro lado, tener continuamente satisfechos todos los sentidos o no valdrá la pena empezar a convivir con lo que no queda más remedio que convivir, ¿no? Porque es que no queda más remedio que convivir con que tu cuerpo nunca va a estar, con que tu cuerpo va a experimentar cosas que no le agradan, te vas a cansar, ¿sí o no? Vas a sentir frío, vas a sentir incomodidad, vas a sentir el cuerpo, para empezar, ¿no? Que según pasan los años, empezamos a sentir el cuerpo, mucho más que antes, ¿no? zonas que de repente no sabías que estaban y aparecen ahí, un órgano, un hueso, algo, ¿no? Antes no lo sentías y según pasan los años, empiezas a sentir cosas que ni sabías que estaban, ¿no? Pues es que es parte de lo que toca, ¿eh? Entonces, más vale que aprendamos a convivir con las cosas desagradables, porque es que si no, nunca lo vamos a lograr, ¿no? Te pones una mantita calentita y enseguida te está molestando, te la quitas y enseguida te la tienes que poner, todo continuamente te fuerza, te dura muy poquito, la satisfacción de lo que quiera que logremos, te dura muy poquito y enseguida tienes que empezar a cambiar, entonces más vale que empecemos como a relajarnos, ¿no? Y empezar a ser más autónomo y que nuestra felicidad no dependa tanto de que todo lo sensorial esté apaciguado, esté tranquilo y esté satisfecho, ¿ok? El otro par, el de la, alabanza y la crítica, nos está hablando de sentirnos felices, que nuestra felicidad dependa de las cosas agradables que puedan decir de nosotros, también a veces te dicen simplemente escuchar sonidos agradables, ¿no? y sentirnos infelices y desdichados cuando no se habla bien de nosotros, cuando nos critican, ¿no? Entonces pensemos también, ¿no? ¿cuánta fuerza pueden tener a veces las palabras de otros, como si lo que dijeran o dejaran de decir de nosotros, nos mejorara como personas o nos empeorara como personas, ¿no? Porque a veces tiene tanta fuerza, es verdad que claro que una crítica de alguien, pues puede complicarte mucho la vida, porque la complica, ¿sí o no? Pero al margen de lo que te puede complicar, pues en tus relaciones, en el trabajo, o lo que quiera que sea, ¿cómo nos está realmente, cuánta fuerza estamos dando a las palabras que otros digan de nosotros? A cómo piensen o dejen de pensar, ¿no? Si no dependiéramos tanto de los demás, si nos sintiéramos más seguros con nosotros mismos, el que una persona resaltara tus defectos o lo que la persona interpreta, ve en ti como defectos, ¿por qué nos tiene que afectar tantos? Si tienes razón, pues mira, te está ayudando a lo mejor, a conocerte mejor y a saber cómo tienes que, lo que tienes que mejorar. Y si no tienes razón, ¿por qué te afecta tanto, no? Pero realmente te puedes hundir totalmente, aunque incluso no tenga ningún tipo de repercusión ni social ni en tu trabajo, pero basta que alguien esté hablando mal de ti, tu ego enseguida se siente totalmente molesto, ¿no? Y a lo mejor no te afecta en ningún ámbito de tu existencia, pero simplemente no te gusta que hablen mal de ti. ¿Por qué nos afecta tantísimo eso? ¿Por qué somos tan vulnerables, no? Cuando en realidad, pues el enemigo en cierta forma es el que mejor nos está haciendo ver nuestros defectos y es el que sabe, sobre todo, es el que está haciendo mejor diana en el ego, ¿no? Y en definitiva, pues el ego o la mente que se aferra a la existencia de un yo inherente o la existencia del yo es la que está sirviendo de base a los problemas. Entonces, en cierta forma, el enemigo está haciendo como el trabajo por nosotros, ¿no? Porque nos está haciendo, está haciendo diana realmente en lo que a lo mejor no vale la pena aferrar con tanta intensidad, ¿ok? Entonces, pues, tanto más confianza tengamos en nosotros y no dependamos, pues, de lo que digan, no dejen de decir, nos afectará muchísimo menos, ¿ok? ¿Cómo podemos trabajar un poco con la alabanza o con la crítica? Pues, tanto, ya sea que digan palabras agradables como palabras desagradables, pues, bueno, observarlas como si fueran un eco vacío, como un sonido, pero sin identificarte realmente con ellas. La crítica sí que conviene con la crítica, yo creo, porque si somos capaces lograr escuchar lo que hay y saber si realmente, pues, algo de esa crítica tiene una base, porque efectivamente podemos a lo mejor aprender, pero si vemos que no sé, que eso que está perturbando nuestra mente, pues realmente, bueno, pues, especialmente con la alabanza, un eco vacío, no hacerte como receptor de esas cualidades, porque lo único que vas a dar pie es a que aumente el orgullo, ¿no? Y si aumenta el orgullo y aumenta el ego, pues, van a aumentar tus problemas, ¿ok? Luego, por otro lado, a ver, si queremos, pues eso, recibir alabanza, si no queremos recibir crítica, pues, lo más elemental es crea las causas, ¿no? Es decir, en vez de estar criticando a los demás, alaba sus cualidades, ¿no? Entonces, simplemente, si no creamos las causas para que se nos, ya sea, para obtener todos estos pares agradables, porque las cosas, el que podamos experimentar felicidad o no en relación a las cosas materiales, en relación a las personas, a lo que digan de nosotros, a que se nos considere bien o no, realmente va a depender de que hayamos creado las causas, cuando respetamos a los demás, cuando los tenemos en cuenta, cuando alabamos sus cualidades, cuando no usamos mal nuestra palabra para dañar a otros, pues, entonces, no recibiremos el fruto de que otros nos dañen con su palabra, ¿sí o no? Sí, y podremos recibir el fruto de que, bueno, de que la gente, pues, te considere, de que la gente te aprecie, entonces, lo más sano es eso, crea las causas para que te aprecien, ¿cómo? Pues, apreciando a los demás, crea las causas para que te consideren, ¿cómo? Pues, estando menos obsesionado contigo y preocupándote un poco más por los demás, ¿sí o no? Y luego, también, pues, en relación a la crítica o a cualquier problema que estemos experimentando, pues, en realidad, eso también, si recibimos crítica, es porque hemos creado, hemos puesto, hemos criticado, por supuesto, no necesariamente en esta vida, que casi siempre también, que casi siempre, además, también, en esta vida lo hemos hecho, ¿no? Pero, sobre todo, es eso, está madurando algo que hemos sembrado, bueno, pues, una vez madura, la fuerza de esa semilla se acaba, ¿no? Entonces, algo se está limpiando, por lo tanto, pues, bueno, pues, acepta que si estás recibiendo esas situaciones desagradables, es que el karma te está volviendo a ti, entonces, acéptalo, sin más, no lo agraves, perpetuándolo, y creando causas para que eso vuelva a suceder, ¿ok? Y luego, frente al otro par, el de la fama y la mala reputación, este nos está hablando, pues, eso de que nuestra felicidad, ser feliz, cuando, bueno, tenemos un buen nombre, somos conocidos, se nos presta atención, ¿no? Y desbichados, cuando tenemos una mala reputación o cuando se piensa mal de nosotros y demás, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues exactamente igual, realmente, la reputación, por un lado, la verdad es que es mucho esfuerzo, también, el lograr tener una reputación, el complacer a todos, es bastante difícil, ni el Buda lo logró y tenía todas las, las bases para poder satisfacer y complacer a los demás y ni siquiera el Buda, pues, logró tener una buena reputación entre todos o que todos hablaran bien de él, su santiado de la Ilama, grandes seres realizados, pues, tampoco, los seres somos muy infelices, entonces, no, no depende de uno, siempre vamos a encontrar a alguien a quien no le agrademos, entonces, es batalla perdida, pretender que todos nos reconozcan, que tengamos un buen nombre, que todos piensen que lo maravillosos que somos, es absurdo, eso no lo vamos nunca a lograr y por otro lado, pues, eso requiere mucho esfuerzo y para qué, ¿no? y sobre todo pensando en la medida en la que nos dejamos llevar, pues, por el apego a lo material, el apego a lo sensorial, el apego a la alabanza o el apego a la reputación, lo que estamos haciendo es nutrir las causas del sufrimiento y de los problemas que no deseamos, porque estamos nutriendo una mente no virtuosa, estamos nutriendo la mente egocéntrica, estamos reforzando el aferramiento al yo y la importancia del yo, ¿sí o no? y eso son las bases donde va a venir todo lo que lo que no deseamos, a partir de una mente egocéntrica actuamos dañando a los demás, preocupados por nuestro propio bienestar, desconsideramos a los otros, ofendemos a los demás y todo el resto del menú viene con ellos, ¿sí o no? Entonces, creo que también mencioné el otro día, ¿no? que una de las formas para despertar de estos dharmas mundanos es darnos cuenta de lo efímero de esta vida y de que tenemos que dejarlo todo aquí, daros cuenta de todo esto que perseguimos y que nuestra vida está tan condicionada por esa búsqueda, a fin de cuentas no nos vamos a llevar nada, pero solo nos vamos a llevar la sombra de la agitación y del karma negativo que hayamos podido generar en relación a lograr todas estas cosas y lo que las únicas provisiones no sabemos qué sucederá después de la muerte, en el budismo se hablan de muchas cosas, por supuesto, pero no sabemos lo que en nuestra experiencia todavía no sabemos lo que va a suceder o qué va a pasar después, pero sí que nos damos cuenta de que es importante tener una mente, tener un estado mental positivo cuando vayamos a morir, no queremos morir con una mente de arrepentimiento, hasta ahí creo que podemos llegar todos, no queremos comprobar cuando nos vamos de la vida que a lo mejor hemos dejado un rastro de confusión, qué tipo de mente desearíamos tener cuando nos vayamos, pues probablemente una mente serena y satisfecha de haber hecho lo que hemos podido, no será mucho más grato partir sabiendo que a lo mejor hemos ayudado a otros a estar más a gusto que salir de aquí sabiendo que hemos complicado la vida a tu hijo de vecino, o comprender que vas con un corazón vacío, realmente a la hora de la muerte o por otro lado pensemos a la hora de la muerte si pensamos que realmente nos tenemos que ir en breve sigue siendo tan interesante todas estas cosas o de repente aparecen otras cosas como importantes y realmente cuando tomamos conciencia de que todo es efímero y que nos podemos ir en cualquier momento de repente todo esto pierde densidad ¿sí o no? porque no es tan importante no es tan prioritario entonces el mero hecho de reflexionar en la muerte nos ayuda a tener una perspectiva mayor a Kennedy pelar velmente a a